Hola niños, ahora vamos a comenzar con las actividades de lenguaje que serían de esta semana, de este lunes 27 al jueves 30. La primera que vamos a hacer son las páginas del libro SM. La primera son páginas 26 y 27, las palabras con el grupo consonántico PL y PR. Estos grupos ya los vimos el año pasado, solamente acá se hacen unos ejercicios muy cortitos de cada uno de los grupos. Lee con atención la siguiente historia, voy a leerla y luego voy a remarcar profesora plaza y voy a subrayar las palabras que tengan PL de arriba, del texto de arriba con azul y las que tengan PR con rojo. Pasamos a la página 27, voy a escribir los nombres, ya en este caso sería un, tiene que tener PL o PR, plátano, príncipe y en este caso es diploma. Completa las oraciones con las acciones que realizan los personajes. Acciones, acciones, acciones es lo mismo que verbo, ya. Felipe está, ¿qué está haciendo Felipe? Planchando su pantalón. Ana ganó un, ¿qué podría ser con PL o PR? Premio por reciclar bolsas. Luego aparece un dictado, pero eso no lo vamos a hacer porque lo más probable es que después tengamos un dictado con nota con todos los grupos consonánticos que repasamos. Pasamos a la página 28 y 29. Acá vemos el uso de los artículos definidos e indefinidos. Primero, ¿qué es lo que es un artículo? Los artículos son palabras que acompañan a los sustantivos. En este caso tenemos dos tipos. Los artículos definidos e indefinidos. Los definidos tenemos el, la, los y las. Y los artículos indefinidos tenemos el un, una, unos, unas. En este caso acá están cada uno de los ejemplos y el artículo está con rojo. Lo que yo tengo que tener cuidado para poder saber ocupar un artículo es tener claro el género y el número. Recordemos que el género es cuando habla de femenino o masculino. Y el número cuando hablamos de singular o plural. En este caso el. Cuando hablamos de él hablamos solamente de una sola cosa, por lo tanto es singular y él es masculino. En este caso el ejemplo es el gato. Ya, acá la es un artículo femenino y está en singular. La gata y estos están en plural. Los gatos, las gatas. Y el un es lo mismo. Tengo que tener cuidado solamente en que tengo que saber ocuparlo cuando es femenino o masculino y cuando es singular o plural. Vamos a la página 29 que es la última de lo que tengo que desarrollar. Acá tengo que completar las imágenes y completar con los espacios los siguientes artículos. Tengo solamente cuatro artículos. Lo que tengo que ver es saber ocuparlo ya para que me concuerde el género y el número. El primer artículo la, un, unas, los. Estos son los cuatro artículos que yo tengo que colocar acá. Me fijo. En la primera. Tortuga. Tortuga sabemos que es femenino y es una sola. Por lo tanto, me puede servir el la, y unas no, porque cuando hablamos de unas ya sería plural. Por lo tanto, el único artículo que podría colocar acá es la tortuga. Hablamos de hormigas. Tengo que estoy hablando en plural. Y femenino. Plural. Acá, lo único que está en el plural es unas y los. Pero no puedo colocar los hormigas porque está hablando de masculino. En este caso, hormigas es femenino. Por lo tanto, el único artículo que me sirve en este caso es unas. Barco. Barco estamos hablando de que es uno solo. Por lo tanto, es singular masculino. Y acá, singular masculino, tengo solamente el un. Un barco. Y zapatos es plural masculino. Y acá, el único plural masculino es los. Los zapatos. Vamos con la número tres. Completa el texto con los siguientes artículos definidos e indefinidos. Estos son los artículos que yo tengo que ocupar. Basándome, ¿cierto? En lo mismo que dije anteriormente. En que concuerde el género y el número. Ya, voy a dar solamente estos dos. Y el resto lo van a hacer ustedes. Ya. Día. Puedo colocar el día. La día. Los días. Los. Ya lo descartamos porque estamos hablando de los, de varios. Es plural. Las, también lo descarto. Un, sí puede ser. Una, no, porque día estamos hablando de que es masculino. Unos, no, porque día es uno solo. Por lo tanto, lo único que me puede servir acá es el o un. El día o un día. ¿Cuál podría ser mejor? Que pueda concordar acá. Sería mejor un. Un día apareció. Tengo plaza. Lo que continúa es plaza. Y plaza es femenino singular. Tengo que buscar un artículo que me concuerde, ¿cierto? Con que sea femenino singular. El, masculino, no me sirve. La, sí puede ser. Los, es masculino, no me sirve. Las, está hablando de plural. Y acá yo dije que era plaza, era una sola. Por lo tanto, es singular. Un, es masculino, no me sirve. Una, sí puede ser. Unos, no, porque es masculino. Puede ser la o una plaza. A ver. Un día apareció en una plaza o en la plaza. Un día apareció en la plaza. Podría ser un extraño animal llamado bicho raro. Y ustedes continúan con lo otro para no darle, ¿cierto? Todas las respuestas y así ustedes las puedan desarrollar en el libro. Esta, hasta acá llegarían en la actividad del libro porque esto que viene a continuación lo vamos a ver la próxima semana. ¿Por qué? Tienen que desarrollar una evaluación con nota que es la evaluación del libro del mes de abril. No lo pudimos evaluar el mes de abril por tema de vacaciones, pero ahora lo vamos a evaluar en el mes de mayo. El libro es El y la obra de teatro. Yo creo que la mayoría ya lo leyó y ya sabe de qué se trata. El y la obra de teatro está dividida en ocho capítulos. Lo que tengo que hacer yo, de los ocho capítulos, tengo que elegir solamente cuatro, ¿ya? Los cuatro capítulos que ustedes quieran. Puede ser el uno, el cuatro, el seis, el ocho, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy, lo voy a escribir en hojitas blancas, ¿ya? Le pueden hacer las líneas para que les quede derechito o en hojas con líneas, ¿ya? Lo primero que tengo que hacer es colocar el número del capítulo, ¿ya? Si es el uno, si es el cuatro, si es el cinco y el nombre del capítulo. Cada capítulo tiene su nombre. Y voy a desarrollar un breve resumen. ¿Qué es lo que es un resumen? Cuando yo leo un texto, ¿ya? Luego tengo que escribir lo que yo entendí, ¿ya? O lo que... lo más importante de ese capítulo. ¿Qué es lo que tengo que colocar? Los personajes que estuvieron ahí y qué es lo que ocurrió. Pero la idea es que ustedes lo hagan con sus propias palabras. El resumen trata de explicar con tus propias palabras de qué se trató el capítulo leído. Se solicita que la letra sea legible y de fácil comprensión. Tiene que estar escrita por ustedes, ¿ya? Y lo más importante es que la letra sea legible, que se pueda leer, que sea una letra ordenada. Luego, bajo cada resumen, tiene que ir un dibujo hecho por ustedes. El dibujo, obviamente, tiene que concordar con lo que ustedes escribieron arriba, ¿ya? El informe debe ser presentado, como lo dije arriba, en hojas blancas o en hojas de líneas. Un capítulo por hoja, ¿ya? Entonces serían cuatro hojas, porque es un capítulo por hoja, y además tienen que hacer una portada. La portada es muy simple. Solamente tienen que colocar su nombre y el nombre del trabajo que se informe del libro, él y la obra de teatro. Eso sería el nombre de ustedes y el nombre del trabajo. Entonces, ¿cómo me lo tienen que enviar? Sacarle foto, primero a la portada y después una hoja, o sea, una foto por cada capítulo. Serían en total las cinco hojas. Le sacan foto y me la envían a mi correo. Ahí está el correo, yo creo que la mayoría ya lo tiene, ¿ya? Y en el mismo correo yo le voy a juntar la pauta de evaluación que es esta, que yo ya la hice. Se la voy a devolver en el mismo correo ya corregida con la nota que obtuvo, ¿ya? Ahora, tenemos tiempo para hacer este trabajo hasta el día viernes 8 de mayo. Como era un libro que se evaluaba en abril y quedó para mayo, tienen desde ahora en adelante dos semanas para poder hacerlo, porque ya la mayoría lo leyó. La pauta de evaluación está acá para que ustedes vean.